Entérese de la actualidad nacional, en Viva las Noticias. Senador Edinson Delgado, buenos días. Buenos días, señor periodista. ¿Cómo está usted? Saluda al colega Fabio, que lo alcanzo a escuchar. ¿Cómo le fue en su gira por los Estados Unidos? ¿Qué trajo de bueno? Oye, no, cosa muy positiva, muy positiva. Es una experiencia muy importante. Lo primero es que se está observando un apoyo total de todas las distancias internacionales a este proceso de terminación del conflicto armado en Colombia y la construcción de la PAC. Yo creo que eso es lo más importante. Todos los organismos, países, y en eso estábamos, realmente, fortalecer todas estas relaciones internacionales. En esa gira que usted tuvo por los Estados Unidos, ¿cuál es la impresión? ¿Qué dicen en Norteamérica frente a este proceso de paz? ¿Qué pudo usted percibir? Fundamentalmente un apoyo total. Un apoyo total de parte del Departamento de Estado, lógico, del Presidente de la República. Y alrededor de este concepto, de esta posición, igual el Congreso de los Estados Unidos tuve la oportunidad de hablar con congresistas e igualmente organismos como la NDI, que es la Nacional Demócrata, UOLA, que es un organismo, una oficina muy fuerte en Estados Unidos para Latinoamérica. Igualmente en la OEA, esa disposición de apoyo. Creo que es bien importante el mensaje que se está enviando desde Estados Unidos al mundo, eso es muy importante. Yo creo que todas esas cosas han ido contribuyendo a que quienes están en La Habana hayan entendido que efectivamente hay que terminar con un acuerdo para acabar con este conflicto armado y lógico, avanzar en el tema de la representación a través del plebiscito y la construcción de la paz, que es donde se va a requerir grandes dosis de creatividad, de innovación, de entender que vamos a armar un país con una arquitectura diferente para lograr avanzar en un país de más equidad, de más oportunidad, que es lo que el pueblo colombiano está buscando. ¿Será un plebiscito, será un referendo o de pronto llegaremos a una Asamblea Nacional Constituyente? Alemar, mire, en estos procesos, cuando uno analiza un poco lo que pasa en muchos sitios del mundo, donde ha habido guerras también muy fuertes, se han buscado o han escogido mecanismos diferentes. Hay en algunos casos que han escogido el mecanismo de la constituyente, en otros el referendo y en el caso colombiano el del plebiscito. Todos son válidos. Aquí lo fundamental es que cualquiera que sea este mecanismo, en el caso nuestro, el plebiscito, tengamos un espacio para que el pueblo colombiano conozca en detalle todo lo acordado en La Habana y sobre eso se pronuncia. Quienes hemos venido apoyando este proceso, es lógico, vamos a actuar de tal forma que con nuestros conceptos, nuestras posiciones sobre los acuerdos, pues ayudemos a que el pueblo entienda que hay que apoyar estos acuerdos como tales. Entonces el plebiscito es válido, es un mecanismo válido y esto está dentro del esquema democrático de cualquier sociedad. En esos acuerdos está establecido que de manera directa llegarán al Congreso voceros de las FARC, nueve en el Senado y creo que diecisiete en la Cámara de Representantes. ¿Quiénes serán los sacrificados? ¿Los partidos pequeños, los de oposición o los grandes partidos como Liberal y el Conservatismo? Porque la U está próxima a desaparecer. Aldemar, hay varias cosas. Lo primero es que precisamente he querido tener ya el texto final de los acuerdos en todos los aspectos. Este tema de participación política, todo lo que tiene que ver precisamente con el tema de los cultivos ilícitos, lo que tiene que ver con las víctimas, el tema agrario. Conocer en detalle para ahora sí poder expresarle con toda la claridad al pueblo, pero independiente de esto. Para nosotros es muy importante y los dirigentes y el pueblo tiene que entender que si se termina este conflicto, quienes han estado en esa lucha al margen de la ley, desde el punto de vista político, por tener el control del Estado, es que se le haga la posibilidad de que vayan ellos a los barrios, a las calles, a las comunas, a ganarse el querer de la gente. Y si en determinado momento, en ese fragor político democrático, pues logran tener un respaldo popular y tener algunos escaños, eso es parte de una democracia. Eso no hay que tenerle miedo. Todo lo contrario, tenemos que fomentar esa participación política de todos los sectores de la sociedad colombiana. Ahora bien, si en un periodo de transición se va a requerir que algunos miembros dirigentes de este caso de la FARC o de la ELN, que no tengan ninguno de los problemas graves, pues que también van a estar contemplados ahí en esos acuerdos de delitos de la humanidad, que no tengan ninguno de esos problemas, que puedan colocar su nombre y acceder a algunas curules temporalmente al Congreso también. Eso es que tenemos que estar muy abiertos. Yo creo, y tengo la convicción, que sobre el objetivo final, que es acabar con tanta violencia, con tanta criminalidad, con tantos muertos en este país, tenemos que dar salto y generar espacio. Yo creo que en eso el pueblo colombiano no se puede equivocar y los partidos políticos tienen que estar abiertos. E inclusive aún más, en el fragor político y que viene en los próximos años, los partidos tienen que organizarse internamente, armar bien su mensaje, su discurso, para dar la pelea. Porque el que se queda, se queda. Y si no se conecta con el pueblo, sencillamente el pueblo no va a votar por aquellos dirigentes de los partidos políticos que estén por fuera de la sintonía del pueblo. Esa va a ser la realidad y los partidos tienen que preparar. El Partido Liberal eso lo ha entendido y por eso ustedes han conocido cuál ha sido la posición del Partido Liberal con respecto a lo que debe ser este nuevo país. Que es lo que tenemos que mostrarle nosotros a los colombianos es que tenemos que construir un país donde podamos nosotros lograr que sea un país verdaderamente rico porque Colombia es pobre. Colombia es un país con 48 millones de habitantes, un producto interno que no llega a los 300 mil millones de dólares. Es un país pobre, pero y a su vez con recursos naturales que están allí viéndonos la cara. Senador, buenos días. Pero mire, hay una propuesta del magistrado del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Novoa, que propone ampliar el número de congresistas que los que tenemos hoy en día que son 266, si no estoy equivocado. Ampliarlo más. ¿Usted es partidario de eso o que los partidos tradicionales sacrifiquen algunos partidos sean esos cupos para que puedan entrar los guerrilleros de la FARC? Bueno, en principio si son 5 o 10 más o si tenemos que ya en el traidor político, porque a ver, en este momento son 166 cámaras, 102 senadores. Si en este periodo antes de las próximas elecciones se decide dar una participación, vuelvo y le repito, temporal, algunos miembros, en este caso de la FARC del ELN, pues automáticamente habría que aumentar el número, porque los que ya están elegidos están elegidos. El tema es hacia adelante y habría que hacer una reforma a la Constitución para definir un nuevo número de congresistas. Cualquiera que sean las dos alternativas, en el caso mío yo estoy totalmente abierto y creo que el Partido Liberal igualmente. El tema es, vuelvo y repito, que frente a las próximas elecciones o a las que una vez se definan los nuevos números de congresistas, pues los partidos tendrán que luchar. ¿Quiénes perderán? Es lógico, perderán aquellos partidos que no entiendan el mensaje que haya que entregarle al pueblo colombiano. Eso es automático y es lógico, pero fundamentalmente yo no veo ningún inconveniente, no hay que ponerle palanquera a esto, sino avanzar para lograr ese gran propósito. En eso estamos de acuerdo, que es mejor tener los guerrilleros en el Congreso hablando y no en el monte echando bala. En otra noticia, senador, ¿cómo va su precandidatura a la presidencia por el Partido Liberal? Va bien, muchas gracias, muchas gracias. Va muy bien, de verdad, hace exactamente un mes y diez días en el Congreso del Partido en Bogotá que inicialmente pues no se desarrolló con todas las de la ley debido a unos problemas internos, jurídicos, pero de todas formas se hizo una gran asamblea, un gran encuentro liberal. Allí me sorprendió de alguna manera que personas como el doctor de Sargaviria, el doctor Horacio planteara de que nuestro nombre Edison Delgado estuviera en la precandidatura. Desde ahí hemos venido asumiendo esta gran responsabilidad, es un honor de verdad para mí, me siento muy orgulloso de esta posibilidad y ya hemos empezado a traer en un tema estratégico, precisamente el que nos va a posibilitar dar la lucha, dar la pelea en primera instancia al interior del partido. Yo creo que es una oportunidad grande para nosotros, los vallecaucanos, para la gente del Pacífico, poder plantearle temas de lo que consideramos debe ser la nueva Colombia y dar esa lucha interna para luego proceder en la recta final. Senador, entonces la candidatura va en serio, pero mi pregunta va en esto. Usted acaba de regresar de los Estados Unidos y precisamente estamos viviendo el coletazo de la firma de los acuerdos en La Habana. ¿Cuál es el clima en los sitios que usted estuvo y ante las personalidades que usted estuvo? ¿Cuál es el clima frente a estos acuerdos? Sí, Fabio, en primer lugar, sí, estamos la, va en serio la precandidatura, en segundo lugar, incluso tuve la oportunidad de estar en dos programas en CNN internacional, en español, una entrevista directa de entrevista a Juan Carlos López y otro un gran debate que se llevó precisamente con algunos clientes colombianos que viven en Estados Unidos. El ambiente es muy positivo, existe, sí, mucha expectativa, pero hay una disposición total y eso lo puedo afirmar de todos los organismos internacionales de apoyar este proceso. Por todos los lados observa y se siente ese querer de estos organismos internacionales de lograr pasar esta página en Colombia. Colombia como único país de toda América que tiene un conflicto interno, ya es hora de superarlo y entonces eso es muy bueno y una de las cosas positivas. Y una pregunta fregona y de Uribe ¿qué le decían? No, a Uribe personalmente es lógico hay un tema allí de posición política hay un tema de posición política claro y yo siempre lo he dicho y lo digo abiertamente lo he dicho en los debates en el Congreso en la plenaria con el doctor Uribe usted sabe que compartimos comisión séptima del Senado y yo he entendido una posición política porque claro si yo estoy en la posición y yo estoy buscando tener el manejo del Estado el control del Estado el poder del Estado y estoy en la posición te lógico yo me tengo que oponer a todo lo que esté haciendo la contraparte y decir que no es bueno pero la historia se va a encargar de marcar si era posición correcta o incorrecta en juicio nosotros quienes estamos defendiendo y apoyando el proceso de paz estamos convencidos que estamos en la posición correcta ya la historia se va a encargar de marcar igualmente porque en esto el que no hace lectura muy bien que no toma posiciones claramente de lo que quiere la mayoría lógicamente el pueblo toma sus decisiones en las urnas y a mi juicio eso es lo que va a pasar senador senador hoy se celebra el día los ahijados en Colombia y más en la ciudad de Cali bonito el regalo del presidente que le dio a los congresistas como ahijados ¿no? ¿qué regalo le dio el congresista? el presidente perdón les aumentó más de dos millones de pesos el salario los honorarios quedó en más de veintiocho millones bueno no tengo pero a ver en esto a ver desafortunadamente en el caso nuestro cuando llegamos al congreso ya existen unas leyes que son las que determinan cómo se incrementan los salarios eso viene ya desde hace años décadas desde muchos años realmente en el caso particular si a Jason Delgado por norma legal o por decisión se toma se decide que se disminuye el salario yo me siento muy bien muy cómodo no tengo ningún problema lo cierto es que en el caso insisto particular con el salario que se recibe con los descuentos con retenciones en la fuente con eso nosotros logramos realizar nuestras actividades tanto en lo que tiene que ver con nuestras estadías en Bogotá estadías en muchos sitios del país que toca recorrer estadía lógicamente en Cali en el caso particular donde vivo y atender muchas cosas o sea que en eso hay que estar abierto al demar y lo fundamental insisto es que cualquiera que sea el salario que tenga un congresista pues él se sienta bien y trabaje seriamente por el país yo no tengo ningún problema en eso Menos Marquero tiene problemas al senador en cuanto a reconocerlo una pregunta senador Buenaventura hoy está en el ojo de las polémicas porque al alcalde le dio por suspender ya en la etapa final de las obras la construcción de un terminal marítimo que se luchó mucho por sacarlo adelante recuerde usted que se paró como seis años las obras después se comenzó a construir y ahora es agua dulce y ahora se paran las obras cuando ya está en la etapa final y ha intervenido hasta el gobierno nacional porque allí hay la inversión asiática y hay inversión de afuera pero es que no pagan impuestos pagan predial en este caso claro ayer tuve la oportunidad de conocer la polémica tuve la oportunidad igualmente de dialogar con el alcalde y le hice varias apreciaciones y de lo primero señor alcalde usted debe salir a los medios de hacer las aclaraciones respectivas uno enviar un mensaje al mundo que Buenaventura está abierto a las inversiones extranjeras a las inversiones también domésticas en la medida en que vayan en pro del desarrollo de la región eso tiene que quedar claro yo creo que enviar un mensaje contrario sería negativo lo otro que le recomendé es hacer las previsiones en las declaraciones donde ha habido la falla si ha sido falla interna de la administración o falla en este caso de los empresarios y es bueno que el país y el mundo entero lo conozca porque lo que está quedando en el ambiente es un aspecto muy negativo para la ciudad y especialmente para su administración inclusive en el caso mío yo fui gerente del proyecto de Aguaduz yo fui gerente en sus inicios me tocó hacer todo el proceso de esa época con los holandeses el programa ORE para posicionar ese proyecto que como usted menciona en el mes de ese cliente tiene programado iniciar ya su operación como tal estuve la oportunidad de conocerlo es un proyecto de verdad que es admirable en todo lo que se está haciendo allí entonces es eso yo creo que el alcalde tiene que salir rápidamente no dejar que el agua corra porque eso le hace un daño a la ciudad un daño lógicamente a quienes están administrando en estos momentos Buenaventura él me explicó algunas cosas pero esas explicaciones tienen que darlas con toda claridad a los medios al pueblo colombiano y especialmente al mundo internacional senador usted fue el gerente de ese proyecto de agua dulce con Pedro Pablo y quién quién o quiénes son los inversionistas hoy bueno en esa época cuando iniciamos que fue el gerente inclusive de la promotora los principales inversionistas eran el municipio de Donaventura el departamento del valle del cauca la sociedad portuaria y muchos particulares como ustedes saben eran sus inicios es un proyecto que tenía muchos sueños que comparado con la magnitud de lo que hoy se está realizando es hoy es algo gigante hoy tengo entendido ya no he conocido los detalles desde aquella época ahora de todos los cambios que ha habido desde el punto de vista de sus accionistas pero tengo entendido que hay dos fuertes inversionistas todos los operadores portuarios de talla mundial de Filipinas tengo entendido con algunos españoles con otros países pero la verdad hoy los grandes inversionistas porque en este caso como la información que tengo es que hubo que hacer grandes inversiones porque estos puertos no se hacen con dos pesos lo que correspondía al municipio al departamento a la misma sociedad portuaria ellos se fueron quedando atrás por insisto por la magnitud de las inversiones entonces hay dos competidores dos inversionistas pero no muy fuertes que hasta donde tengo información ellos son grandes operadores que tienen un gran manejo esto es lo que tiene que ver con todas estas líneas navieras con todos estos temas de puertos en el mundo que además quiero decirle este mundo de la economía marítima es un mundo bien interesante fascinante es otro mundo de una economía que hoy tiene mucha fuerza a nivel mundial senador senador hemos hecho un sorteo aquí de dar un libro de gustavo álvaro de gardiazabal a uno de nuestros oyentes que se haya inscrito se inscribieron 25 el libro el resucitado de gustavo álvaro de gardiazabal porque no nos da un numerito del 1 al 25 claro yo cumplo año el 19 de julio entonces es el 19 el 19 bueno el senador nos está diciendo para que sus amigos le preparemos el regalo desde ahora senador felicitarlo porque conozco su trabajo de su acercamiento con la comunidad y yo creo que en la precandidatura liberal usted tiene muy buenas opciones lo felicito muchas gracias usted también por esa palabra muchas diferencias muchas gracias muy amable senador muy gentil el ganador marco tulio quevedo marco tulio quevedo es el ganador de este libro del ejemplar del libro el resucitado de gustavo álvaro de gardiazabal viva las noticias te acompaña a diario de 6 a 9 en la mañana viva las noticias la verdad en su radio